¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como veis, estamos haciendo más rutinas que nunca en el canal. Como al final estamos en cuarentena, pues hay que sacar siempre algo positivo de lo negativo. Y nosotros, pues bueno, vamos a sacar que hay que ponerse por lo menos fuerte en todo lo que podamos. Entonces, en nuestro caso tenemos suerte, tenemos rodillo, tenemos el gimnasio... Pero bueno, muchos de vosotros, claro, vivís a lo mejor en un piso, no tenéis las posibilidades de tener un rodillo, acceder a un gimnasio o poder correr una cinta. Entonces, con algo tan básico, con una cerilla, con lo que sea, bueno, yo ya voy a hacerlo hasta en el suelo, así que no creo que haya ningún problema, incluso en la cama se podría hacer. Entonces, hoy vamos a hacer una rutina de ejercicio. Si habéis visto ya el vídeo de Carmen, que hizo la rutina de abdominales fáciles, que luego también pueden ser difíciles, pero hoy vamos a intentar hacer un poquito ya, para la gente que ya le gusta un poco más, no solo estar en forma, sino sufrir un poquito. Vamos a buscar ese sufrimiento. Yo sí siempre me ponen una toalla, ya la vendió Carmen, pero la vuelvo vender yo. Así que vamos a ir a hacer ejercicio. Ya sabéis que si estáis aburridos, estos días viene muy bien leer un librecito, en este caso mi libro, el de No hay dolor, de Julio, que también está en mental. Bueno, vamos a ello. Vamos a ir trabajando varias zonas. Vamos a trabajar inferiores, abdominales, oblicuos laterales y lumbares. También os digo una cosa, en un ejercicio, tú a lo mejor vas haciendo inferiores y estás trabajando también a su vez los oblicuos y los abdominales superiores. Entonces, no lo voy a especificar mucho, pero sí que lo voy a diversificar. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, vamos a hacer lo que yo llamo el ciclista. ¿Cómo es el ciclista? Muy sencillo. Vamos a ir cruzando. Aquí. Pum, pum. ¿Y veis este movimiento? Vamos cruzando aquí. Pum, pum. Ahí. Como si estuviese moviendo en bici, cruzando. Ahí. Y vamos a hacer unas 30 repeticiones. ¿Vale? Ahí. Vamos, 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 vamos. De ciclista vamos a cambiar rápidamente. Ponemos las manos debajo y vamos a hacer lo que es el soldadito o tijera. Esa es la tijera recta. Muy importante. Tijeras rectas y no levantarlas mucho, ¿eh? Ni. Tengo que estar cerca del suelo. Como si estuvimos caminando. Ahí. Y ahora cambiamos a la tijera lateral. Eso es. Y hemos pasado de abdominales superiores a inferiores. Ahí tenemos. Y otras 20. Y ahora ya para terminar, cambiaremos a círculos exteriores. Ahí. Y interiores. Eso es. Y para acabar esta sección, lo único que haríamos es dejar los pies a ras de suelo y intentar aguantar nuestros 20, 30 segunditos. Ahí vamos. Y notaréis que os pensarán temblar todo el abdomen. Ahí estamos. Y la punta para arriba, levea. No aquí. Aquí. Ahí. Vale, vale. Descansaríamos. Cada uno se tome su tiempo. Y ahí iríamos a ombligo. Lo que hacemos es abrimos la pierna, la otra prenda detrás, abrimos una mano y apoyamos. Y intentaremos ir hacia la rodilla con el codo. Ahí. Ahí vamos. Tengo que notar que apretamos aquí, ¿eh? En este plano de aquí. Eso es. Vamos, vamos. Ahora cambiaremos al otro lado. ¡Copar! Abrazo al otro lado. Bien atrás. Van abiertas. Muy importante meter este tope para hacer no daño. Y vamos a ir. Eso es. Ahora vamos a ir. Unas 20 o 30. Vale. Ahora vamos a ir a la parte de atrás. Mientras descansamos y también, si estáis muy agobiados, podéis estirar. Aquí un poquito el abdomen. Vamos a pasar a lo que son lombares. Muy importante. Manos aquí. Miramos hacia arriba. Y ahí hacemos un golpecito. Ahí vamos. Y otra 30. Vamos a hacer un punto isométrico. ¡Opa! Y levantamos. Aquí está. Y aquí intentar levantar como de 30 segundos o un minuto. Ya veréis que os empezará a gritar porque el abdomen ya lo hemos estado bajando. Y luego, para los que estén muy fuertes, pues vamos a intentar hacer el Superman. Que es brazo izquierdo, pierna derecha. Y ir intercambiando. Pierna, pierna, izquierda, brazo derecho. Ahí está. Luego volvamos a la posición inicial. Y luego descansar aquí. Y ahora aquí empezaríamos, por ejemplo, con planchas laterales. Por ejemplo, aquí. Intentando mantener bien lo que es la cintura alta. Y aquí lo mismo. Aquí solo es aguantar. Y para el otro lado. ¡Opa! Metemos aquí. Metemos el brazo. Metemos la cintura. Y para arriba. Y como digo, simplemente aguantar. Vale. Una vez que ya lo tenemos, como digo, todo lo que tenemos. Lo que estamos haciendo. Todo esto sería una ronda. ¿Vale? Y hay que intentar hacer tres. Con su descanso de dos minutitos. O así en tres rondas. Siguiente en el vídeo al que pasaríamos. Simplemente es ir a abrazar las piernas. Vamos ahí. Y cuando terminamos, levantamos las piernas. Y cuando terminamos, manos rápidamente abajo. Y sencillas. Subir y bajar. Bien juntos, pero sin tocar. Y piernas rectas. Nada de esto. Piernas rectas. Ahí. Ahí. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Y terminamos también aguantando. Eso. Bueno. Como veis, este es un buen, una buena rutina para hacer ejercicios. Yo, esto que prefiero hacerlo, son los que normalmente suelo hacer. Hago una vez, así entera. Nuevamente las hago hasta el fallo, o sea, hasta que no puedo más. Descanso dos minutitos y lo vuelvo a hacer. Descanso dos minutitos y lo vuelvo a hacer. Por los tres veces, ¿vale? De tres y cuatro veces. Este es un ejercicio de rutina abdominales que habría que hacerlo entre dos y tres días a la semana. Fortalece muy bien todo el core. Y es algo que va espectacular. Como veis, mirad. Lo he hecho una vez y ya estoy sudando. Es un ejercicio también que nos va a venir muy bien para los que somos corredores. Ya que ya sabéis que el tema de correr hace que la respiración y en carreras largas el abdomen vaya muy tocado. Y este es un ejercicio específico para poder fortalecerlo mucho. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es una rutina de abdominales bastante chula. Ya digo, son ya ejercicios un poquito más avanzados. Son ejercicios ya un poquito más complicados. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentar el vídeo que os parece. Si lo habéis intentado, dale a like. Y ya sabéis que todos estos vídeos son para vosotros. Para compartir estos días tan complicados. Y que aunque estemos en casa podemos entrenar y estar súper fuertes. Así que chicos, un abrazo, dale a like, comenta. Y en las redes sociales también estamos en Instagram y en Facebook. Así que, un abrazo y hasta luego.